Nos encontramos en el operativo Detectar número 83 en el barrio Singolos. Estamos con 12 grupos que salen al abordaje en el territorio. Cada grupo está conformado por un referente barrial, un personal de salud y voluntarios que son acompañantes en los grupos. También se hace el control de dengue. La gente va a los domicilios para asesorar cómo sería el descacharrizado. No tenemos que olvidarnos que el fin del operativo Detectar es que el personal de salud es el que concurre a los domicilios. No esperamos que vengan espontáneamente porque no solamente se exponen a poder contraer el virus sino que se dificulta mucho el trabajo en base y en terreno. Siempre damos prioridad a la gente del barrio. Por eso se hacen las charlas previas con la gente del barrio para que estén preparados el día que nosotros vamos a iniciar el operativo en la base. En el operativo Detectar, contentos de estar ayudando a nuestros vecinos. La respuesta de los vecinos en general fue muy buena. Siempre damos el mensaje de que nos cuidemos entre todos, que sigamos cuidándonos. Las chicas del programa Detectar pasaron por casa, me dijeron todo, me informaron todo cómo eran las cosas y todo bien, por suerte. Este programa Detectar es muy bueno porque así ustedes se acercan a la comunidad, la comunidad toma los recaudos que tengan que tomar.